¿Y qué significa esto? Que nos vamos para el Caribe Y zarpamos desde Miami para grabar una serie en uno de los barcos más nuevos de MSC Cruises, el Sea Escape Si ven que estamos aquí en un balcón en medio del mar, ya saben que embarcamos nuevamente en un crucero Exactamente, estamos en el MSC Sea Escape y es el primer video de toda esta nueva serie Por lo que en el día de hoy vamos a conocer el barco por primera vez, les vamos a dejar las primeras impresiones Y sobre todo, vamos a disfrutar de ese Selaway Park Estamos empezando una nueva aventura Como lo ven, estamos caminando otra vez en un terminal de cruceros Estamos súper emocionados, ya ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Ya ni recuerdo cuándo fue la última vez Hace como dos meses Mira, boarding por allá Entonces, ahora estamos subiendo al no sé qué piso es, pero ya estamos chequeados Ya tenemos nuestras tarjeticas y nos vamos a ir a nuestro crucero Entonces, esto va a ser un video muy especial porque este barco es prácticamente nuevo Es de la línea MSC o MCC y su base es Miami, Florida Bueno, estamos súper súper emocionados porque es un barco grandísimo Yo pensaba que era un poco más pequeño, ya nos hemos montado antes en MSC y este como que es el más grande en el que nos hemos montado nosotros de esa compañía Y entrando prácticamente al barco La parte más emocionante cuando llegamos al barco, creo que tienes que apurarte porque yo me voy corriendo Y llegó la hora de la verdad Por primera vez pisando el Sea Escape ¡Qué belleza de barco! ¿Crees que vamos a pasar bien? ¡Excelente! Vamos a pasar genial, estoy segurísima Y este es el camarote Bienvenido a tu casa por los próximos siete días Exactamente, son siete días en este camarote Este va a ser el primer video de toda la serie del MSC Sea Escape Pero hoy no vamos a mostrar la habitación Yo lo que me vine fue directo al balcón Yo no sabía que teníamos habitación con balcón Claro que lo sabía porque la gente de Vivo Orlando nos consiguió el mejor camarote con la mejor vista Tenemos que salir rápido ¿Por qué? Porque hay una sesión gratis de spa Nuestro check-in era a las tres y media Pero Zoro se apuró y me dijo Vamos a entrar a las dos y media Y nos dejaron entrar sin ningún problema Y ahora estamos buscando el deck 16 Que es donde está el buffet Bueno, entonces aquí yo creo que el señor Keto Lo dejamos por otro momento Primera parada en el buffet Douglas decidió comer paella un poquito de camarones Ok, está bien, perfecto Y aquí ahora un quesito Que nunca está de más ¿No? Todavía estoy en la etapa en que me pierdo aquí en el barco Pero no importa perderse porque está todo bello Y esperando el Selaway Party aquí en el Sea Escape Porque hoy es el primer día Estamos saliendo del puerto de Miami A un crucero chéverísimo Bueno, imagínense que yo le dije a Douglas Vámonos temprano Y siento que no hemos podido hacer mucho Ya es el Selaway Party Fuimos corriendo a la habitación Nos dejó a comer Y ahora acá ¿Y qué significa esto? Que nos vamos para el Caribe ¡Adiós! Salud Por el mejor crucero de este mes Y nos conseguimos los suscriptores de México ¡Hola! ¿Y de qué parte de México? De Mérida, Yucatán ¡Ah, qué bueno! De Yucatecos Sí De Yucatecos, mexicanos Y gracias a Dios siguiendo a Sorito y Doc Y siguiendo los cruceros y sus grandes recomendaciones ¡Felicidades! Gracias, gracias Y gracias a ustedes Gracias, hermano Y a los hoteles y a todos Los felicitamos Gracias Y me falta el Virgin, ¿eh? ¡Ay, qué bonito! ¿Qué tal? ¡Ay, ya está! ¡Facilito! ¿Y puedo botar ya la tarjeta? No, todavía no Compramos estos brazaletes Que esto es una maravilla Porque con eso abres la cabina Pides tus tragos, tus drinks Lo único que no puedes entrar es al barco Cuando salgas al puerto Que tienes que llevar tu tarjetita Pero esto es una maravilla Porque te ahorra muchísimo tiempo Y te puedes meter a la piscina Con todo lo que tú quieras Inclusive con tu tarjeta Pero en el brazalete ¡Qué maravilla! Porque ¿saben qué me pasa a mí normalmente? Que pierdo la tarjeta Y nos vamos así Ahora sí voy a triunfar ¿Qué tal? ¡Listo! ¡Nos vamos a comenzar realmente el crucero! Y mañana hay 20% de descuento En todos los perfumes O sea que vas a venir mañana para acá A comprar Y el primer día del crucero Es básicamente para conocer el barco También para tener un mapa mental A la hora de hacer el full review Y sobre todo Para organizar toda la semana Aquí en el barco Y todo este viaje Nos lo organizó Viva Orlando Una agencia de viajes Que está ubicada en Orlando Pero se especializa Tanto en parques de Disney Universal Además de cruceros Nosotros contactamos a Viva Orlando Para organizar este viaje Pero lo hicimos meses antes Así que fuimos abonando Después de dar un inicial Y ellos nos consiguieron Un mejor precio Que inclusive Mejor que en la página Directamente del crucero Nosotros en esta oportunidad Pedimos un camarote con balcón Pero además de eso Queríamos tener Un paquete de bebidas Y la sorpresa fue Que nos dieron Hasta internet incluido Sí Recuerden que nosotros Muy pocas veces Habíamos podido conseguir Un buen precio En una cabina como esta Con vista al mar Y miren Donde estamos triunfando Así que si estás preparado Para empezar esta nueva aventura En un crucero O en cualquier parte del mundo Contacta a nuestros amigos De Viva Orlando Aquí te vamos a dejar Una información De su página web Pero lo mejor de todo Si mencionas Sorito y Doc Te van a dar Un precio súper especial Mira Pero este barco Está espectacularmente bello Promete muchísimo Realmente seguimos perdidos Estamos buscando algo Que se llama el Times Square Porque este barco Está inspirado en Nueva York No sé si es Nueva York Pero esto se llama Sear Water Y miren que belleza Esta escultura Que está aquí En pleno barco De verdad Solito Bellísimo ¿No? Mira Puros pececitos Y así Pajaritos Porque aquí estamos En el agua Y me imagino Que allá estamos En el cielo ¿A dónde? Para ver Mira Estos son pajaritos Oh mira Ay, yo juraba Que eran peces No, pajaritos Y aquí Mira aquí abajo Pececitos Y ahí ya está Times Square Mira Oh, llegamos Mira Con todas estas pantallas Y los edificios Se parece a Times Square De verdad Me siento allá Claro Es que Times Square Es un bar Acá Llegamos a Times Square Y si en algún momento Me pierdo Ya sabes Dónde me vas a encontrar Aquí en Benquit Uno buenísimo Este es nuestro Punto de reunión Ya sabes Wow, mira esto Mira esto Zoro Mira eso ¿Cuál es me vas a regalar? No, yo quiero el barco Y mira este ¿Cuál es ese? No sé Muchos chocolateitos Mira, Venezuela Milk Ay, mira Wow, mira todo esto Que tienes aquí Zoro Este es mi sueño Pero eso se lo está Incluyendo crucero No, pero Podemos comprarlos igualmente Y el empleado de MSI Nos explicaba El origen De cada chocolate Su proceso Y lo mejor Es que tenían variedad De muchas partes del mundo Wow, de Venezuela Esto lo vamos a comprar Pero el día de la salida Este es de mi país Benquit Es una marca italiana Sí, Benquit Yo sé Por eso es que tienen Un chocolate Y viene a Venezuela Porque de cacao Ah, porque ellos exportan De cacao Sí De Venezuela De Venezuela Y otra de las cosas Que nos preguntan Muchos de los seguidores Es que se hablan español Y aquí todo el mundo Habla español Sí, mira Incluso estamos hablando Con un chico de Brasil Pero él habla español Y además fluido ¿Viste? Habla perfecto Cuando cruzamos el pasillo Me intimidó un poco Porque mira Mira a dónde llegamos Sin querer Imagínense Llegamos casi Que al escenario del teatro Bueno, y vieron entonces El show Prácticamente Es el Selaway Show Como llegamos de sorpresa Sin pensarlo aquí Al teatro Y dijimos Pues quedémonos A ver el show Qué lindo estuvo Estoy feliz de habernos quedado Y aquí estamos Con Salvador de Sevilla Imagínate Vamos caminando Y nos lo encontramos Y nos dice Sorito Y nosotros sí Sorito y Doc De Sevilla Muy contento de verlo Pasándolo Y lo vamos a pasar mejor Porque hoy es el día Uno apenas Me dio uno Nos quedan siete Y ahora nos tocó Probar suerte Pero el que no arriesga No gana Sin embargo Arriesgamos Y no ganamos Y nos metimos en la rifa Pero no sabemos Ni que están rifando No sé Para qué caerse Porque si no Pero ellos se van No importa Nosotros nos quedamos Por la rifa Unos minutos más tarde No hay nada Sobre nada No gané el premio Vámonos Desafortunadamente No ganamos nada Pero bueno Pero ganamos suscriptores Que eso es lo más importante Y tú tienes que ver Pero mira aquí Mira aquí Es que no nos habíamos dado cuenta Estábamos cerquita De la parte central del barco Y ahí Hacen un show de luces Con la música Que está bellísimo Bellísimo es poco Yo creo Cuando ganamos la primera Vamos a meternos en la segunda Ok Esto no sabes que es tampoco Pones aquí Sorito y Doc Y el número de la cabina Y aquí va el de la suerte Ese es el mío Ese era el tuyo Mira ya vi Mientras tú estabas en el baño Yo vi que hay un bar de champán Ok Y además de eso Ay es que hay mucho Vi un restaurante Que es el Hola Que es el americano Que siempre nos ha llamado la atención Mira mira Como que estuvieras en Tokio Estás en Tokio Y mira Wow Ven ¿Qué tal? Emocional y sorprendida Buenísimo Y lo que pasa es que nosotros Estamos caminando por acá Sí mira Este está grandote aquí Bellísimo Wow Este es el Off-Down-Lounge ¿Y por qué me traen por acá? Bueno porque Nos falta todavía Ah wow Pero mira esto Sor Y me llevé a Sorito Para las clases de baile Para que no se le olvide Y cenamos divino en el restaurante Pedimos un poquito de cada cosa Primera noche Entonces no fue tanto Pedimos un ceviche Además de eso Una ensalada Brian Rip Y yo me pedí también Un postre Helado sin azúcar Para la dieta Y yo me pedí Un plato de quesos No me lo pedí doble Porque como appetizer Me pedí un plato de queso Y después como postre otro Pero no se olviden De todo lo que viene De ver todos los videos Yo creo que el del full review Va a estar muy bueno Porque el barco está grandísimo Está gigante Vamos a hacer videos De comida Entretenimiento Está incluido Y que no Y todas las preguntas y respuestas Hemos llegado Al final de este video Y no se olviden De suscribirse Activar la campanita Y sobre todo Déjanos un like Con la manita ¡Gracias!